FUTBOX presenta ¿Qué hubiera marcado el VAR en los Mundiales? ¿El portero inglés? ¿El videoarbitraje le está revisando por lo que reclama? ¿Y qué vemos en el videoarbitraje? ¿El balón se va desplazando y desplazando como un planeta en órbita? ¿Qué pasó en la jugada, Raúl? No entiendo. No entiendo. Nunca había visto algo similar en mi vida. ¡Ah! ¡Era un dron! Ronaldinho convirtió el balón en dron. ¡Ahí tiene el control remoto! ¡Sí, man furioso! ¡Pues es gol! Descarga la app de FUTBOX o escúchanos en las plataformas de podcast. En FUTBOX, hablamos fútbol.